El Hostel del Tata dispone de alojamiento en Santiago y goza de una ubicación céntrica a solo 5 minutos a pie de la estación de Metro Parque Bustamante. Se ofrece conexión wifi gratuita y desayuno gratuito. El Hostel del Tata cuenta además con jardín, terraza, cocina compartida, salón compartido, recepción 24 horas, sala de juegos y servicio de lavandería. En el patio trasero hay zona de barbacoa, ping-pong y mesa de billar. El albergue está situado a 5 minutos a pie de Plaza Italia y a un paseo de 10 minutos del barrio Bellavista, donde los huéspedes encontrarán multitud de bares y restaurantes. El Estadio Nacional de Santiago se encuentra a 10 minutos en coche. A 25 minutos en coche está el Aeropuerto Internacional de Santiago. Se ofrece aparcamiento gratuito. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo. Reserva tu habitación a precios de oferta.